el chat de lustreán el arquímedes está hablando y aquí por el chat que se mete al mar y dile que se mete al maricón que allá lo estamos esperando métete tú ahora tío ponte el micro para transmitir y te escuchas pero está en línea el arquímedes está en el chat de lustreán yo estoy esto retransmitiendo en directo ahora mismo en directo se ha marcado estaba yo creo que estaba en directo esto dónde estaba tío y no acordáis dónde estaba el sultán tío el coche el sultán que estaba por la calle para cogerlo ni idea ni idea no es de rally el sultán si tú sabes cuál es que coche te digo te acuerdas que estaba por la calle yo que tengo un sultán en forma de subaro impresa y adquirco de mi colega lo quiere el mismo tío pero yo me acuerdo que estaba en la calle lo que pasa que no me acuerdo en qué sitio lo cogéis me acuerdo que estaba por arriba por el campo donde estaban los catetos si pero claro por la calle un coche para que va a vender para cogerlo y venderlo en donde lo cogieron de 35 mil pavos ahora ya y ahora sí ahora sí ahora sí pero ya va según y a esta la obra el perro de recorrer vale a ver a ver a ver a ver que al lado a no este a ser maqui este no es un estado Vamos a ir al proceso con la fontaine verde Vale, voy para ya Roli Vamos cerquita A ver si encontramos el coche este tío Que de hostia Lo cogí por la calle y por el campo De torta por aquí tío Voy saltando por todos lados y por donde debo Y es por aquí, ven, ven Eh dices Mira, cogelo Miki Este par Roli está muy bien tío A ver, ¿dónde es? ¿Por aquí? Ah, vale, vale O sea, por allí la mejor Es más Yo creo que la carrera es por el otro lado, ¿vale? Pero por aquí también se puede vivir Tiki, tú sabes, no es un cohete, pero este coche lucido para cuando Echan carrera de rally, ¿sabes? Es muy manejable Y está guapo, pero que no es un cohete, ¿sabes? Que no es... Tú sabes Pero pasa que para rally tampoco puede meter un coche Carne mucho Vamos allá No, 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 tiki, vamos a recogerte en el mío Roli Vale, vale Vale, vale Bueno, que recordamos a esta carrerita, ¿no? Lo mejor que es esa Sí, tío Aquí, parate aquí Parate aquí, parate aquí ¿Cuál? Esta No, 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 no Dios No, 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 no Me voy Sube, Roli, porra Vamos, vamos Me voy Me voy Marcan el mapa Marcan el mapa, Roli si quiere donde está el coche ese Adiós Te vas Es lo que hay ahora ahora sí me acuerdo claro bueno como para acordarse a toques de power pero no puedo aquí lo conseguí una vez con mucha suerte vale creo que ha visto algo que es factible no no es buena que está no ahí estamos a ver ojo de costos de activos ahora que bueno que hay adentro roly Utilizamos la ventaja del primero Lo que hay es que centrarse Uy Buena, buena, esa es buena Vale Que asco de pito colega, le he puesto al coche este Asqueroso el pito Como odio esta carrera Como odio esta carrera Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya, vaya Si se que es esta carrera no la pongo No tiene que venir un cacepilla Ahora si podéis Ahora ya se puede Acantar por aquí cerquita algún pueblecillo algo Por la parienta Uy, no ha salido nada Venga, allá vais a poder señores O cuando salga algo me avisa voy yo con la shorty Me acerco yo para allá con la parienta Si esta cerquita por aquí o lo que sea Baja, baja Bien Claro que si cojones Vámonos ahí Bueno, vámonos La obra y rolling Me cago en la coja ¿Qué? ¿Ya la habéis cogido o no? Es que es lo que tenéis ¿Qué suerte tenéis? ¿Quién la ha cogido? Ya no lo he cogido Si es que tenéis mucha suerte Vale, vale Recordáis ya, ¿no señores? Joder, tienes que no salta Ahí Bien Bien, vámonos Vámonos ¿Y cuánto te da, Rolli, dice? ¿30.000? Pues también es un pellijito bueno, eh No, no, vamos a hacerlo bien Que está guapo, tío Que está todo bien, está guapo Y yo lo que quiero saber ¿Dónde estaban los coches? Esto, tío Lo para que no me acuerdo ¿Dónde estaban, tío? Creo que estaba por aquí Por el camino Vamos, ya he llegado, ya A final he llegado Una de esas esquinas Ya sale el coche, ¿no? La primera vez Ya sale la hora, ¿no? De tanto intentado Número uno La acrobacia, señores Vámonos Que no me mato En los casos salto Y seguro que me como un árbol Y me mato, ¿eh? Habéis visto la bruja que sale A las 11 de la noche De ahí de la montaña Un espíritu, ¿no? Sí, el espíritu ¿Lo has visto, tío? ¿Lo has visto? Son más malacras Y yo ahí, pues sale Esto es gracioso, tío A ver, me mato con toda la piedra Sí, yo lo he visto, tío ¿Lo has visto ahí? Lo he visto, no me acuerdo En qué punto Él me ha pasado otra vez En el monte Chilía ¿En el monte Chilía? ¿El monte Chilía dónde está, hermano? El más alto Yo creo que era allí En una piedra así Sí, yo sé que era una piedra Que está harto, harto, harto Lo que pasa es que Puto mierda sitio Y no me acuerdo muy bien Buena gente, ¿qué? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? Yo tengo una listita aquí, crea, guapita Si quiere, cuando usted diga Y la lanzo, ¿eh? Con un frito variado Tiene de todo A ver, a ver, a ver Vamos a terminar esto Venga, hombre Ahora, ahora no se que es amargo Dios mío, ¿dónde crees aquí, tío? El doy que saca el mercaneo, hombre Ah, vale Sí, tiré al punto ese roll Y a ver si Pero bueno, si va a salir lo del coche Esperamos, ¿eh? ¡Ja! Venga, ya va Vamos Bueno, señores ¡Buf! Tortazo ¿Qué ha terminado ya? Nada, ya termina la carrerita, ¿no? Para que no se aburran mis suscriptores Vamos a ver Vamos a ver Es imposible Todavía está ahí en el mismo sitio, tío, ¿no? Sí, ya me he ido Aquí estamos los surtan Si no me quiero Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos ¿Cómo se pasa esto? Sí, yo Que me va a pillar la peña, ¿eh? Que al final me va a pillar la peña, ¿eh? ¿Cómo se acaba eso? ¿Cómo saltas esto azul, tío? A ver Que acabo de terminar Voy a poner tu cámara para verte Bueno, señores Paro aquí Estoy un poquito cansado ¡Vve a darad redes panas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!